Ese 39 minutos pasaron de las 3 de la tarde, ese, y tenemos la tercera entrevista de esta edición de Vía Viernes, movidita esta edición, ¿eh? Así es, con muchas entrevistas, hablando un poquito de todos los deportes, así que estuvo bueno este viernes. Juan Cautela está aquí en los estudios de la Radio Municipal, en Tribuna Varelense, a quien le agradecemos que se haya acercado aquí a Tribuna Varelense. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para aquellos que están del otro lado, Juan es arquero actualmente del club atlético Villa San Carlos, con pasado en defensa y justicia. Y bueno, Juan, como decíamos, el placer de poder tenerte aquí en los estudios de la Radio Municipal y preguntarte tu actualidad ahora, jugando de titular en Villa San Carlos, con un equipo que intenta, ¿no?, pelear el campeonato. Sí, bueno, de vuelta, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes acá. Y la verdad que en lo personal también contento por cómo se está dando mi momento actual. Después de tantos años, empezar a jugar de manera profesional, la verdad que es un orgullo muy lindo. Y sí, la verdad que estamos muy bien en el torneo. Mi equipo, el equipo juega muy bien. Tenemos una idea de juego muy buena. Nos gusta jugar, nos gusta tener la pelota. Y gracias a Dios están dando los resultados también. Bueno, ahora están jugando el clausura, ¿no?, justamente, Juan. Bueno, sabemos que el torneo es largo, que los rivales también son difíciles, pero el equipo está bien armado, comentabas ahí, fuera de aire. Sí, sí, la verdad que tenemos variedad entre experiencia y juventud. Y los jugadores de experiencia que tenemos, la verdad que nos ayudan mucho, como es mi caso, o el caso de otros compañeros que también están dando los primeros pasos en el ámbito profesional. Como, por ejemplo, Lucas Lich, Federico Eslezac, Pablo Miranda, Ignacio Aroná. Son todos jugadores que forman una muy buena base para que nosotros estemos tranquilos adentro de la cancha y también crezcamos día a día con ellos. Juan, ¿qué diferencias encontrás, no? Hablo del paso por defensa y justicia, tu paso por defensa y justicia. ¿A Villa San Carlos, que es otra categoría, seguramente otra forma de jugar, quizás también otros campos de juego? La verdad que, bueno, obviamente, defensa, y más hoy en día, para mí, uno de los mejores equipos del fútbol argentino, ya sea futbolísticamente hablando o por fuera, todo lo que es infraestructura. El crecimiento del club fue muy grande, el tiempo que estuve yo ahí fue increíble, porque también lo vi crecer. Yo llegué justo antes de que gane en la Sudamericana, entonces la verdad que es un club hoy en día de los mejores que hay en Argentina. Y después, a comparación con Villa San Carlos, yo encuentro una similitud muy grande, que es, son dos equipos que mantienen la humildad, que son uno de los valores principales, es la humildad, es el sacrificio, esos valores se comparan mucho entre los dos clubes, y la verdad que yo estoy muy contento donde estoy, estoy agradecido también por la oportunidad que me dio el club, y estoy muy cómodo, pese a que, como decís vos, tal vez los campos de juego donde visitamos, el nuestro por suerte, tanto el de entrenamiento como nuestra cancha, están muy bien, muy bien, los cancheros la verdad que hacen un muy buen trabajo durante la semana, y nuestro campo de juego siempre está al 100, pero sí es verdad que hay veces que nos toca ir a otros estadios, donde tal vez las condiciones no son las mejores, pero nada, siempre nos adaptamos, y tratamos de dar lo mejor pese a lo externo. El próximo domingo juegan de local ante Cañuelas, y sabemos, Juan, que de local se hace fuerte, ¿no? Me imagino que eso también lo tienen presente para este torneo. Sí, sí, la verdad que es uno de los objetivos principales, en casa hay que ganar, y si no se puede ganar hay que sumar, y la verdad que en casa por lo menos nos está yendo bien, también de visitante nos está yendo bien, sabemos manejar bien los partidos, como te digo, eso también es gracias a los jugadores, que tenemos alrededor, al cuerpo técnico también, y la verdad que nos está yendo bien, tanto de local como de visitante. Juan, te llevo al arranque de la temporada, esas primeras charlas con el cuerpo técnico, con el plantel, con tus compañeros, ¿qué objetivos se plantearon en el arranque de la temporada? Yo creo que el objetivo sigue siendo el mismo hasta ahora, tratar de dar lo mejor y aspirar por conseguir algo con el club, conseguir una estrella con Villa San Carlos. Después lo que es el torneo te va llevando, como en cualquier torneo, te va llevando hacia otras direcciones, hacia aspirar a otras cosas, pero hoy en día el objetivo sigue siendo el mismo, conseguir una estrella, tratar de jugar lo mejor posible, de cumplir la idea al pie de la letra, para sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Si es posible conseguir el clausura, vamos a ir por él, pero si no, pelear hasta el final. Estar hasta el final es lo que importa. Ahí está, todavía queda, esta es la séptima fecha justamente del clausura, esta es la fecha 17, así que creo que todavía tienen ahí un camino por delante. Me imagino que ese, como bien mencionaba acá Juan, el objetivo, sabiendo también que es una categoría difícil, con todos los equipos que uno ve ahí, los clubes, Johnny, se da cuenta que es una categoría difícil la de Metro. Seguramente, sí, 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 claramente, y bueno, lo relataba ahí Juan, de lo difícil que se hace competir, pero el objetivo es ese, ¿no? Es estar hasta el final, es estar hasta el final. Si podemos conseguir ganar el clausura, bueno, es la apertura que consiguió San Miguel, vamos a estar muy felices, pero la idea es pelear hasta el final, y ascenderos, por supuesto. Para entender un poquito la categoría, el campeón del clausura con el apertura juega en una final. Juega en una final, el que gana 100 de directo B nacional, y hay un cupo más que se va a definir entre el campeón del reducido y el campeón del Federal A en una final. Juan, tengo consulto sobre un hombre en particular como Lucas Lich, ¿no? Es un hombre de experiencia, que ha pasado por muchísimos clubes de primera división, de mucha experiencia. ¿Qué es lo que le aporta a ustedes? A mí, en lo personal, la verdad que Lucas es, primero, es un compañero de 10, es uno más. La verdad que cuando lo conocí me gustó la forma de ser que es, como compañero, como persona, la verdad que es un 10. Y a mí en lo personal me ayuda mucho, tanto en lo futbolístico, como también con el ejemplo me ayuda como persona, ¿viste? Cómo manejarse, con humildad, trabajando en silencio, demostrando dentro de la cancha. Y la verdad que estar con él, tengo mucho para aprender. Él ya tiene 42 años y sigue compitiendo como si tuviese 18, como si fuesen sus primeros pasos. Y eso es algo para rescatar. El profesionalismo de él también es muy bueno. Entonces, nada, yo todo eso trato de absorber, de aprender y crecer también en lo personal. La verdad que contentos de poder tenerlo acá, Juan, de tener sus palabras y conocer un poquito también de la actualidad de Villa San Carlos, aparte que es un vecino aquí de la localidad de Varela. Así es. Está aquí en Quilmes, viviendo cerquita, a menos de media hora, Juan, así que se pudo acercar. Te consulto, Juan, sobre el pasado, sobre defensa y justicia, y los recuerdos del halcón de Florencio Varela. ¿Cuál es el mayor recuerdo que tenés o lo que más te marcó de tu paso por el halcón? El año que pasé en defensa para mí fue muy lindo, todo el año, porque llegué y ganan la Sudamericana. El festejo con mis compañeros, ahí justo estábamos en pila, con Pablo de Munner como técnico. Y ese es uno de los primeros recuerdos más lindos que tengo. Después el empezar a jugar para reserva, el que al poquito tiempo me suban a primera y poder entrenar con las bestias que había en ese momento. Brian Romero, llegué a entrenar unas prácticas con Enzo, con Gallardo, con Medentiel, con Bou. La verdad que fue un año hermoso en todo sentido. Y las cosas, obviamente, también que aprendí al estar con esas bestias. Enzo Fernández, un campeón del mundo. Nombró ahí a la pasada como si, no sé, yo nombrara al quiosquero de la esquina de mi casa. Pero, Juan, ¿qué se le notaba en ese momento la calidad a Enzo, no? Tremendo. Sí, sí. Sí, a todos, a Medentiel también, a Medentiel se le notaba. Yo, por ejemplo, me daba cuenta de las ganas, la garra que le metía en todos los entrenamientos. Brian Romero también. También, Walter, la calidad que tenía Walter Bou era una locura. Y, bueno, hoy en día siguen rompiéndola en el fútbol argentino. O, bueno, en otros casos, afuera. Y seguramente en esas prácticas se sufría, ¿no? A los Walter Bou, a los Brian Romero. Al principio, sobre todo. Al principio, sobre todo. Me acuerdo de días donde me pedía Brian o Walter de quedarme un rato más, porque ellos querían entrenar. Obviamente yo encantado. Y la terminaba pasando mal, porque es muy difícil a veces. Y había que volar de palo a palo, ¿no? No la veía a veces. A veces no la veía ahí. Pero seguramente son experiencias que sirven. Sí, son recuerdos muy lindos. Como te digo, desde que llegué a Defensa, la verdad que la pasé muy bien. Disfruté mucho. Y es por eso también el cariño que le tengo. Yo el club lo sigo hasta hoy en día. Cuando me tocó irme, me fui sabiendo que le di todo lo que tenía al club. Y obviamente con ganas de decir, un momento más adelante pueda volver. Encantadísimo yo. Juan, y la última de mi parte. Primero consultarte. ¿Hasta cuándo tenés el contrato ahí en Villa de San Carlos? Tengo firme por tres años. También agradecido, muy agradecido al cuerpo técnico y a la dirigencia que me realizó un contrato de esas características, que no es normal en la categoría. Y tengo creo que hasta el 2025, me parece. Y objetivos, objetivos personales que te planteás vos de cara a lo que queda la temporada, de cara al futuro. Seguir creciendo. Yo tengo recién 22 años, estoy dando mis primeros pasos en el ámbito profesional. Y la verdad que el objetivo ahora es seguir creciendo, seguir aprovechando los minutos que tengo. Seguir siendo objetivo y siendo exigente conmigo mismo en los entrenamientos para crecer. Porque al fin y al cabo todavía no conseguí nada. Entonces la idea es seguir trabajando, seguir buscando detalles para mejorar y el día de mañana poder ser un mejor futbolista. Así es, hay buenas palabras para cerrar ahí una entrevista con Juan Cautela aquí en Tribuna Barrelense. Así es, así que Juan, muchas gracias por venir aquí a la radio municipal, a Tribuna Barrelense. El placer de tenerte. Muchas gracias por la invitación, la verdad que me gustó mucho. Hasta ahí pasaba esa la palabra de Juan Cautela, nosotros tenemos que cerrar esta edición de Tribuna Barrelense. Así es, Johnny, cerramos con una muy buena entrevista aquí en el piso de la radio municipal y nos reencontramos el próximo martes. Así es, que tengan todos muy pero muy buen fin de semana.